hoy hermanas hermanos nosotros estamos enfrentados a un desafío histórico y no es poca cosa y no es una frase que se la lleva el viento estamos enfrentados a la obligación de construir la ruta hacia la segunda independencia hacia la segunda independencia que nos permita a nosotros ser verdaderamente una patria libre y soberana una patria que pueda soñar y conquistar sus sueños sin interferencias extranjeras pero también hermanas hermanos sin la corrupción sin el terrorismo sin la vocación permanente hacia la violencia que tiene hoy la dictadura de nicolás maduro hoy hermanas hermanos el reto es inmenso y el reto sólo lo podemos alcanzar en unidad por eso celebro la participación activa de todas las organizaciones políticas y quiero darle un abrazo de solidaridad a todos quienes están conectados dentro y fuera de venezuela porque solamente como lo acaba de decir Juan Pablo Guanipa solamente en unidad hermanas hermanos solamente en unidad nosotros vamos a poder conquistar la nueva y la segunda independencia hoy hermanas hermanos nosotros celebramos el 5 de julio de 1811 que fue un primer paso hacia la independencia fue un paso que tuvo que pasar por un proceso muy largo de altos y debajo de victorias y de derrotas antes de consolidar la independencia y antes de fundar la república un año después de que se haya firmado el acta que hoy estamos celebrando cayó la primera república cayó la primera república y metieron preso a francisco de miranda bolívar se basta colombia y comienza el tránsito hacia la segunda república en el año 13 viene bolívar desde el táchira y conquista con la campaña admirable la libertad de una parte del territorio venezolano llega a caracas triunfante bolívar y allí le otorgan el título de libertador y dice bolívar de todas las consignas de los que que le entregaron y que hicieron referencia él tomó una sola y dijo sólo con esta me identifico la perseverancia bolívar allí dio un ejemplo de perseverancia y que tendría que mostrarlo una y otra y otra vez para alcanzar la independencia y la libertad luego vino el año 14 en donde salieron de caracas huyendo por la amenaza que representaba boves que venía violando las mujeres saqueando los pueblos y tuvo bolívar que volver a salir al exilio salió al caribe y allí reflexionó y allí reflexionó sobre la unidad de nuestro pueblo para la lucha por la independencia y bolívar hermanas hermanos allí entendió claramente que la independencia no le iban a lograr solamente los blancos criollos que la independencia requería para ser exitosa la incorporación de los negros de los ambos de los indios de todos para poder conquistar esa empresa titánica que representaba la libertad y lo lograron hermanas hermanos después de muchos años lo lograron y así ha seguido nuestra historia en una larga marcha por la libertad en una larga marcha por la democracia recorrimos el siglo 19 entre guerras y entre conflictos entramos al siglo 20 con una dictadura que nos estancó como país durante 27 años pero nunca nunca pudieron aplacar los sueños por la libertad que tenían venezolanos que sabían que sólo en libertad y en democracia podía darse lo mejor de nuestro pueblo y en esa larga marcha hacia la democracia transitó el siglo 20 tuvieron un primer episodio en 1945 y luego se consolidó en el año 40 en el año 58 nuevamente tuvimos 40 años de democracia con sus altos y sus bajos y hoy hermanas hermanos después de 20 años de una dictadura que se ha venido consolidando progresivamente pero sin pausa y que hoy tiene oprimido al pueblo venezolano sufriendo una tragedia humanitaria compleja hoy cuando los venezolanos no solamente están sufriendo en esta tierra sino 5.5 millones han tenido que abandonar a nuestro territorio para buscar un destino fuera de en los 912 mil kilómetros cuadrados que tenemos hoy hermanas hermanos el desafío por la libertad y por la democracia es aún mayor pero ese desafío lo tenemos que conquistar juntos unidos y por eso celebro enormemente este congreso por la libertad este congreso por la unidad a favor de la independencia de la segunda independencia y por la libertad del pueblo venezolano hoy hermanas y hermanos estamos enfrentados a desafíos que nos vuelve a plantear la dictadura plantean un camino que es una estafa a lo que es nuestra constitución nuestra tradición y nuestra vocación de lucha nosotros durante años todos los que estamos aquí en reunidos hemos luchado por elecciones libres justas y verificables lo hemos dicho una y otra y otra vez queremos elegir queremos elecciones libres justas y verificables pero no podemos nosotros estar de acuerdo con un camino que simplemente nos lleva a la sumisión de la dictadura no hermanas hermanos nosotros hoy más que nunca tenemos que estar unidos y fuertes y sabiendo que la dictadura tiene como caer pero sólo va a caer la dictadura si nosotros nos mantenemos fuertes cohesionados y no subestimando nuestra fuerza no subestimando nuestras capacidades no subestimando nuestra capacidad de unir a todos los venezolanos dentro y fuera de nuestro territorio para alcanzar nuestra segunda independencia hoy en este día tan importante quiero recordar a nuestros hermanos y hermanas que siguen presos que han entregado su libertad por la libertad de todo el pueblo venezolano nuestro saludo a los diputados que hoy están presos pero también a los civiles y militares que están sufriendo en las cárceles de venezuela la tiranía en su expresión máxima hoy hermanas hermanos recordemos a quienes han perdido la vida en este tránsito hacia la libertad recordemos a los que han tenido que salir al exilio para aportar desde fuera de nuestro territorio a la causa de la libertad hoy hermanas hermanos es el momento de la unidad de una unidad superior de una unidad fuerte de una unidad cohesionada pero sobre todo nosotros hoy tenemos que asumir este desafío con optimismo con alegría de saber que estamos en el camino correcto del lado correcto de la historia sabiendo que estamos enfrentando a una tiranía que no va a calcular si sigue dándole a los venezolanos tragedia dolor y sufrimiento nosotros tenemos que estar muy claro y llenos de entusiasmo y convencidos de que el camino de la rebeldía contra la tiranía es el camino que nos han enseñado nuestros libertadores que nos enseñaron los precursores de la democracia y que además de eso hoy es un derecho constitucional no apartemos hermanas hermanas jamás nuestros derechos de nuestro accionar político tenemos la responsabilidad de seguir adelante unidos abrazados a la constitución abrazados a nuestros derechos abrazados al espíritu de rebeldía que hoy estamos celebrando hoy 5 de julio celebramos el primer paso a la independencia pero celebramos también el espíritu de rebeldía del pueblo venezolano que supo conquistar su independencia sabremos nosotros conquistar esta segunda independencia con amor por el pueblo de venezuela con un espíritu de rebeldía a favor de la libertad y de la independencia no es hermanas hermanos todos y cada uno de nosotros soñamos con una mejor venezuela todos tenemos esa idea en nuestra imaginación todos la podemos proyectar desde nuestros pueblos desde nuestros espacios todos sabemos que venezuela puede ser un país mucho mejor mucho más grande pero también sabemos que entre ese sueño y la tragedia que estamos viviendo actualmente hay un obstáculo y ese obstáculo es la dictadura por eso el primer la primera condición para alcanzar todo lo demás es la libertad celebremos el compromiso por la libertad celebremos el compromiso por la segunda independencia y celebremos hermanas hermanos la unidad 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 del pueblo venezolano unidad con entrega unidad con sinceridad unidad unidad con optimismo unidad con fuerza y con mucha fe de poder de saber que vamos a conquistar la independencia la libertad y transitaremos hacia una mejor venezuela municipio la libertad y transitaremos hacia un lugar de la libertad y buses y esto va a continuar ahora